Y ahora les vamos a contar en qué lugares hay restricciones viales por distintas obras que se están realizando. Veamos, la primera está en el Puente Vehicular, en la calle 170 con Autopista Norte, en el sentido Oriente Occidente. Antes les vamos a mostrar otra restricción vial que tenemos en el centro de la capital. Estamos hablando de obras de peatonalización en la Carrera Séptima con calle 22. La zona aledaña tiene restricciones viales. Vamos a ver también la siguiente que se tiene, como se los decía, en la calle 170 con Autopista Norte, sentido Oriente Occidente. Se calcula que esta obra va a tener una duración de tres meses. Ahí lo ven ustedes, calle 170 con Autopista Norte, sentido Oriente Occidente. Y les contamos también que hay restricciones en la noche en la vía Bogotá-Villavicencio, desde las 10 de la noche de hoy hasta las 4 de la mañana del día de mañana 3 de marzo. Restricción vial en la vía Bogotá-Villavicencio. ¡Gracias! ¡Gracias!